Mira, somos de una parte de globo Donde no te la puedes comer con nadie Hasta el más bobo puedes ser loco Ongla de asfalto aunque trillado suene Con eco son fuegos artificiales Sin eco quizá una nueve Ciudades, barrios, las calles y sus códigos Si te la deben hay sicariados a precios módicos Decreto de precio de parte del prójimo En la rifa de la muerte Tu número puede ser el próximo Lo próximo apunta en la vida en que piensas Que la juventud se va como un aludio Es allí cuando empiezas a comprender Que pocas cosas importan del resto Y algún placer para esta vida cortezcar Dinero y droga o sexo Armas dinero y eso siempre ha sido así Que así que desde el año cero Casi todo el país es guero Y cuando cae la noche la más vieja profesión Poner letrero, compa La calle está heavy, tienes que andar en red ready Para sembrar amor y paz, asfalto es de remisteri Nadie se mete ni pa' ayudar a la señora Que la roban sola Porque cualquiera tiene una pistola Ciudades, ciudades y sus habitantes Monóxido, bocinas, atorrante en tu aparte Sin embargo a los ojos del arte Resulta interesante los grafitis que dañan vallas gigantes Como cagándose en el nombre de toda la autoridad Que a decir verdad su sueldo inconforme Lo incito a chantajear y estafar Haciendo que transforme el nombre de Alampar con uniforme de I'm from where you from, different land Pero si, nuestras calles se evocan Rap 96 en blanco y negro Donde hasta yo mismo celebro Cuando al autor de algún crimen lo rendo Le meten por el cerebro Todos queremos paz pero estamos hartos La ley del talión manda en el corazón del asfalto La ciudad sabe de qué hablo La calle es un abismo Donde nosotros mismos somos Dios y el diablo La calle está heavy, tienes que andar en red ready La calle está heavy, tienes que andar en red ready La calle está heavy, tienes que andar en red ready Y estoy preparado pa' todo lo que salga en red La calle está heavy, tienes que andar en red ready La calle está heavy, tienes que andar en red ready La calle está heavy, tienes que andar en red ready Listo y preparado pa' todo lo que venga en red ready